Viva el Pumbuy, Viva la Pumbuy Viva mi amada, viva los celos, linda ranqueada de mi quebrada Mira, presentarse acá es un halago para los artistas de San Luis Tener la posibilidad de estar en un lugar tan lindo No cualquier artista puede actuar en el salón blanco de una casa de gobierno Eso es a veces impensado Y acá estamos, acá estamos para actuar, para tratar de dar todo lo que tenemos Respecto a la música que hacemos Así que muy contentos de estar en este lugar Nosotros hacemos un folclor, digamos, de Cuyo hacia el noroeste En el de, hacemos cuecas, hacemos gato, para estar acorde con el lugar Hacemos zambas y chacareras, hacemos carnavalitos, bailecito, taquirari Vale decir, este, variadito de los temas Tenemos una convocatoria para el mes de noviembre en el Mauricio López Tenemos varias peñas, nosotros, los grupos folclóricos en general Nos manejamos mucho en las peñas Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar el río para el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!